Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que todo el contenido del curso les haya servido y lo hayan podido asimilar y reproducir. Deseo que su creatividad y conocimiento haya aumentado y que sigan experimentando y indagando en el universo del scrapbooking, ya que es sumamente amplio, atractivo y siempre descubriremos cosas nuevas para crear. Las dejo con un mini video del recorrido de nuestro álbum. Les mando un abrazo muy grande, que estén súper bien y nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias!